El próximo sábado, en Rubirosa. Tú, usted tiene que ir ya porque toda la gente de Trujillo te está buscando para matar. Quiero que este hombre te explique por qué está aquí. ¡Tú no vas a gobernar eternamente! Hemos planeado tumbar, pero solo nos podemos. Le están planeando una invasión. ¿Y yo qué tengo que ver con todo esto? Que te va a tener que demostrarme, por fin, que está de mi lado. Rubirosa, el próximo sábado, 11 p.m. este 8 pacífico. ¡Gracias!